¿Cuánto me costó hacer y a cuánto estoy vendiendo este soporte para el... Blue Label de Johnny Walker Simplemente un elixir En este video vamos a ver cómo se cotiza una pieza Y al final del video te voy a dar una herramienta gratuita Para que puedas hacer todos los pasos de este video de forma automática Te ahorro laburo Bien, lo primero, ¿cuánto me costó hacerlo? Obviamente tenía que estar hecho en color azul Porque es un soporte para Blue Label Y en este caso usamos el filamento cobalto nuevo de la gente de Grilon 3 Que tiene como un efecto metalizado y la verdad que está bastante bueno Este filamento hoy 5 de agosto de 2023 Ronda los 5.580 pesos argentinos en Mercado Libre Obviamente si compras por cantidad y en otra página te va a salir un poco más barato Pero sirve para un precio de referencia Ahora, nosotros no usamos un kilo completo para hacerlo Este pulpo, así como lo ves, gastó exactamente 440 gramos de material Como se imprime sin soportes no tenemos que contar ese gasto Así que lo que ves en la balanza es el peso real Haciendo una regla de 3 nos da que este pulpo gastó 2.455 pesos en material A esto le tenemos que sumar la luz En este caso lo imprimimos en una Ender 3 S1 Plus Con una boquilla de 0.8 a una velocidad de 100 milímetros por segundo Es una velocidad bastante alta pero la máquina se la vanga Ahora con esa configuración, que la verdad que quedó bastante bien La impresión tardó 16 horas y media Le enchufamos un medidor durante esas 16 horas Y nos dio que el consumo de media fue de 108 watts por hora ¿Y eso a cuánto equivale? Hoy el precio del kilowatt hora en Buenos Aires ronda los 32 pesos argentinos Entonces si gastamos 108 watts, hacemos una regla de 3 Y nos da que son 3 pesos con 45 por hora Esto lo multiplicamos por 16,5 Que serían 16 horas y media Y nos da que de luz gastamos 57 pesos Sumamos luz y material y nos da un total de 2.512 Genial, ya tenemos el precio que nos salió a ser el pulvo Obviamente ese es el costo de producción Ahora, ¿cuánto lo tenemos que cobrar nosotros? Bien, el tema precio de venta es muy complicado de responderlo Porque tiene un montón de factores a tener en cuenta Pero hoy te voy a mostrar un método que yo empecé a usar hace poco Que la verdad que me dio buenos resultados Yo estoy contento con lo que cobro El cliente está contento con lo que gasta Y eso es todo lo que importa Pero bueno, lo primero, ¿cuánto nos sale la máquina? Si queremos que la inversión sea rentable Obviamente tenemos que generar más de lo que gastamos Si no, no tiene ningún sentido Lo que empecé a hacer hace poco Fue dividir el precio de la máquina entre 6 Para tener un ROI, un retorno de inversión De unos 6 meses En este caso es una Ender 3 S1 Plus Que hoy en 3D Más ronda los 450.000 pesos argentinos Y hablando de 3D Más Si sos de Argentina y querés comprarte una impresora 3D Lo podés hacer desde su página www.3dmas.com.ar Y con el código EREXIT Así como lo ves en pantalla Te regalan un kilo de PLA Uno de estos que ya te dije que rondaba los 5.500 pesos argentinos Seguimos Dividimos ese valor entre 6 450.000 dividido 6 Nos da un total de 75.000 pesos argentinos Eso es lo que tenemos que generar de ganancia por mes Como mínimo para que nos sea rentable comprar la máquina Si queremos un retorno de 6 meses Si no podemos alargarlo un poco a 8, a 12 meses O a lo que vos te parezca Genial, sabemos que cada pulpo tarda 16 horas y media en imprimirse Eso quiere decir que si tenemos la máquina trabajando 24-7 Durante un mes o 30 días Nos da 45 pulpos por mes Obviamente este es un caso irreal Porque quiere decir que estamos pendientes a la máquina todo el tiempo Durante todos los días Pero 40 pulpos es algo más viable Agarramos los 75.000 que dijimos antes Que recuerden que es según el valor de la máquina Si tu máquina vale la mitad que está Entonces tu valor es la mitad Y lo dividimos entre 40 Que son la cantidad de soportes que podemos hacer por mes Podemos hacer 45 Pero lo realista es que hagamos 40 Hacemos la cuenta Y nos da que como mínimo tendríamos que ganar 1.875 pesos por pulpo O sea que el precio mínimo de la venta Tendría que ser de 4.388 pesos O sea un 78% de ganancia para que sea rentable Ese es el mínimo del que no podemos bajar Ahora, este sigue siendo un caso medio surrealista Desde mi experiencia te digo que es muy complicado Que de 40 impresiones de 16 horas El 100% te salga bien Por muy buena que sea la máquina Siempre tienden a fallar Así que te recomiendo que al precio que vimos Le sumes un 30% de ganancia Para cubrir esos fallos de material Y para tener un fondo de emergencia Por si se te rompe alguna parte de la máquina Y tengas la plata para comprar el repuesto Porque si, si estamos muy al límite El día que se te rompa la máquina Te vas a querer matar Porque no vas a tener como arreglarla Y vas a tener que pedir un préstamo Así que en resumen Hoy el pulpo así como lo ves Hoy lo vendería a 5.705 pesos Teniendo en cuenta que la función del pulpo Es agarrar un blue label Que hoy vale más de 130.000 pesos Me parece un precio más que correcto A este precio le sumas las comisiones de mercado libre Si vendes por ahí Y los gastos de envío Que lo cobras aparte Así que en resumen Nos sale más o menos 2.500 pesos Y lo vendemos a 5.700 Si no entendiste mucho De todo lo que te dije Y te interesa cotizar piezas De una forma mucho más rápida Tengo un video en mi canal de YouTube Donde explico como uso una calculadora de Excel Que hice yo Completamente gratuita Ni siquiera te pido el mail para descargarla Que te recomiendo que veas Porque la verdad que vale la pena Y es así como cotizo hoy mis piezas No hago todo este cálculo Simplemente pongo dos valores en la calculadora Y ya tengo la cotización ¡Gracias!